¿Cómo se llamaba? Mira, antes de, teníamos un grupo, Félix Contreras, el de Primavera, Martín Velázquez Murillo, Lenin Subía Naya, Alejandro Sánchez Soto. ¿Lenin el baterista, el compositor? Sí, el compositor de la ladrón, sí, Lenin, Alejandro Sánchez Soto, el bass de los norteños, Roberto Rueda. Oh, el señor Roberto Rueda. Y su servidor. Teníamos un grupo que se llamaba Tormenta Norteña. Ok. No, 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 ocupamos otro, ocupamos otro, vamos a hacer un refill. Vamos a hacer el refill. Así nomás a grandes rasgos, de ahí, ese saludcito, Lorenzo, está muy... Más de, te lo voy a dar con esta. ¿Quién de su madre es caguamas y botanas o lo que sea? Te sirves en el vaso y le tomas a la botella. Sí, 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 te dije, te voy a dar con la botella. Este grupo Tormenta Norteña, que estábamos pues muy, muy, muy jóvenes, tendría yo 17, 18 años, más o menos, por ahí. ¿Tocaba el acordeón usted? No, el bajo sexto. ¿El bajo sexto? ¿Y el señor Roberto Rueda que tocaba? Que no tocaba. Cantaba. ¿Cantaba nada más? Canta muy bonito. Sí, 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 lo conozco muy bien. Muy bien que canta. ¿Qué es Roberto Rueda? Roberto Rueda yo lo conozco porque es papá de un amigo mío, de Josh. Josh, el papá de Josh y fue como el Joe Rueda. Josh Rueda. Me imagino. Fíjate que anda muy bien el Joe Rueda, ahorita anda empresario, ahorita en la música de reggaetón, no sé si tiene conocimiento usted de eso, pero está yendo muy bien. Está yendo muy bien. Sí, muy bien. Pero lo que sí Roberto es muy bueno para cantar, muy bueno para tocar el bajo sexto, es un gran músico. Él ahorita pues está en la religión, ya cambió, está como Nacho Galinto, o sea, están en otro, pero por eso quizá no te enteres de él, pero no deja de ser muy buen músico, buena persona. Teníamos ese grupo, en eso Invita a Primavera a Félix, fue ese en 1988, 87. Ahí empezó la robadera de músicos, déjate, güey, de lo que estamos platicando. Se fue Juan Domínguez y Félix a mi casa. Luisito, necesitamos a Félix, le decían Félix, hijo de don Félix, de los que venieron. Ocupamos a Félix, ¿cómo le hacemos? Porque Félix y yo hasta la fecha hemos sido muy, muy buenos amigos. Y en aquel tiempo muchísimo más porque nos manteníamos juntos. De uña y mugre, como se dice en Uginaga. Mucho, mucho, demasiado. ¿Por qué te ombligo? Sí, pues era otra etapa de la vida, todavía no nos casábamos, todavía andábamos de jóvenes. Y bueno, se fue con Primavera, que a la fecha sigue ahí Félix firme con Primavera. Sí, sí, sí. Excelente músico, excelente amigo. Y de ahí nosotros agarramos para acá, nos vinimos, Alejandro, Lenin, Roberto Bolas, le digo yo, Roberto Ruedas. Estaba gordito en aquel tiempo, por favor, decía Roberto Bolas. Roberto Ruedas. Yo pensaba que por el apellido. Y se sirvió cuatro. Aquí anduvimos trabajando, así como te comento, pues donde no trabajábamos, en todas las clubs sabidos para ver de aquí. En el Queque, en el RNA, en el Tempo Club, en el Rancho Grande, en el de Berna. Había un estudio que se llamaba Estudio 36. Club. Sí, me tengo escuchado eso. Ahí. No, hombre, era viernes, sábado y domingo. Era, la gira era, mira, viernes, sábado y domingo en el Queque, viernes, sábado y domingo en el Monte Carlo. Aprovechar. O sea, pero había trabajito. Más aparte, boditas, quinceñeritas, lo que salía. Y ahí, ahí fuimos dándole, dándole, dándole forma hasta que me regresé a Ojinaga el 89.